Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que ya se viene tejiendo en materia política en las distintas comunidades, teniendo en cuenta que tenemos un año electoral y que ya se empiezan a ver cuáles son las primeras jugadas. Y por supuesto que tiene que ver con la ciudad de Roldán, ¿no? Porque el espacio Recuperemos Roldán ha confirmado ya hace algunos días de que va a ser el precandidato concejal Sergio Morán, ¿no? El artista, el artista tropical que ya fue entonces confirmado por parte del espacio a través de Leonardo Viedo, quien es nada más y nada menos el precandidato intendente que va a tener por supuesto este espacio y que ya están pensando en lo que va a ser seguramente estos próximos meses, estas próximas semanas de campaña, teniendo en cuenta el tema proyectos, teniendo en cuenta también cuáles son los distintos desafíos que van a tener que plantear para poder llegar entonces a las PASO y ver cuál es entonces la suerte que pueden llegar a correr. Y hablando de este tema, bueno, vamos a compartir la palabra de Leonardo Viedo, como decíamos, quien es el precandidato intendente, de Sergio Morán, quien va a ser precandidato también a concejal, para conocerlos un poco más y saber cuáles son las distintas inquietudes que tienen con respecto a lo que es el futuro de la ciudad de Roldán. Más que todo, comunicarles a la ciudadanía de Roldán que somos un espacio que venimos ya hace aproximadamente 3 años, donde nos juntó la necesidad en común con un grupo de chicos laburantes y bueno, tuvimos una primera experiencia en una campaña política donde presentamos una lista y bueno, se cayó el partido a nivel provincial, desconocemos las causas y demás y bueno, tuvimos un poco el privilegio de tenerlo a Sergio Morán, lo invitamos porque bueno, hacía falta esa pata en la cultura y aprovechamos mucho toda su experiencia y siempre nos comentaba él mismo de que también ya llega una edad que uno quiere devolverle un poco a Roldán todo lo que le dio, así que hay una sola realidad, venimos trabajando desde hace mucho, si ni bien hace 3 años, por mi parte y por algunos chicos del grupo, Diego Angeloni y Jorge Maldonado, también vienen trabajando, llenando muchas necesidades que a veces la política se olvida, así que bueno, hay una realidad que es que tenemos en Roldán una política ya muy desgastada, una oposición que realmente a título personal no construye, sino solamente a veces pone palos en la rueda y bueno, se han hecho muchas cosas bien pero muchas cosas faltan y por eso es que nosotros nos plantamos como la nueva renovación política. Somos de la idea de formar a gente con oficio, si ni bien hacemos algunas medidas paliativas por lo que genera la pandemia, hoy la pandemia está generando un nivel de progresa a niveles que nunca se imaginó, así que bueno, no es que tomamos métodos paliativos pero bueno, hoy en día el dar un bolsón de comida termina siendo una necesidad primaria pero lo queremos nosotros atajar por atrás de manera constructiva, proyectando cursos, dando talleres de capacitación, hemos contribuido a un merendero con máquinas de coser, así parezca que nosotros hacemos algo pequeño desde nuestras pequeñas células o micro células como quien dice, a mucha gente le hace falta y le viene muy bien. Lo tenemos a Jorge Maldonado que es una persona que ha recorrido toda su vida en el deporte y hemos tocado, nos hemos reunido con el secretario de deporte de acá de la provincia, donde Sergio mismo estuvo presente, estuvimos en desarrollo social, tenemos una muy buena relación con la provincia, estamos trabajando con ellos pero no obstante a esto también tenemos la otra pata, gente que conoce mucho el rubro industrial y la capacidad esa de generar trabajo como Diego Angeloni que bueno, si ni bien, no es una figura pública como Sergio pero es una persona que tiene mucho para dar. Tuve algunas propuestas ya anteriormente, yo le contaba a Leo hace bastante ya, yo era mucho más chico y obviamente estaba bien con lo que hacía, digo capaz que la política hoy en sí, decir política ya es medio chocante para la gente porque estamos todos medio hartos, pero bueno, me tocó en ese momento que era muy chico, no le veía, yo creía que la política iba a afectar al trabajo que vengo haciendo hace un montón de años, luchando y remándola, creé un nombre, una trayectoria y creía en ese momento que iba a ser, no sé, un manoseo o me iba a ir distinto con lo que hacía, mezclando todo, pero bueno, ahora estamos más grandes, pensamos un poco más las cosas, vemos las cosas que pasan en el barrio, abrimos la puerta a la mañana y vemos hoy por ejemplo, un despliegue policial terrible ahí por calle acá Galvez, hay un montón de cosas que hay que buscarle la vuelta y si podemos dar una mano, damos una mano. Yo creo que estoy con un montón de limitaciones porque seguramente me van a encontrar un montón de limitaciones, pero seguramente a lo que me toque hacer, seguramente le voy a poner el pecho como hice toda mi vida. Y otra de las cosas que me convenció de los chicos, que hicimos una primera reunión, siempre se lo digo, de que ellos no bajaron los brazos tampoco, porque a ellos le tumbaron una lista hace un par de años largo y siguen todavía recibiendo bolsón, repartiéndolo sin ser conocido, sin ser nadie todavía, eso fue lo que me convenció. Enseguida me dijeron que ya habían conseguido máquinas de coser para un taller, están poniendo profesionales para que enseñen, eso la verdad, son pocos los que lo hacen sin tener un apoyo y demás. Así que bueno, y otra de las cosas que ya fuimos, como dijo él, hicimos una reunión en Desarrollo Social, lo atendieron a él como si fuera el mejor, a nosotros también, porque me conocen los pibes de ahí, eso está buenísimo, ya tener un apoyo, un apoyo sin ser nada todavía, me pareció bárbaro. Así que bueno, acá estamos para colaborar, para colaborar en lo que se pueda en la ciudad. Y me parece que primero que nada es escuchar al vecino, escuchar a ver qué problemática tienen y a partir de ahí construir. Me parece que es lo fundamental, escucharlos a todos, hacer reuniones, caminar, buscar a los vecinos, a los cabecillas de barrio, por ahí, los conozco a todos y todos me conocen. Así que saben también que soy una persona que luché toda la vida con lo que hacía, con lo que hacía y seguramente voy a seguir haciendo lo mismo. Hoy estamos viendo que hay un Ejecutivo y una oposición que solamente discuten, pelean y el pueblo, ¿cuándo? Si ni viene como decimos, vamos por el lado constructivo, no vayamos por el lado de que hay que pelearse por un ideal político y demás, y termina la gente siempre perjudicada. Por eso nosotros vamos a la planificación, y a la construcción de a poco de nuestro equipo. Gracias. 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 Gracias.